Aquí estaré Aquí estaré Por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré Para amanecer contigo Aquí estaré Para darte mi calor Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera La esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague Tu ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón Nobles Aquí estaré Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera La esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague La ilusión Aquí estaré Mientras viva Tu corazón Tu corazón Porque te elegí Sin que me liberas Te di mi cariño Sin que me quisieras Porque contigo Dejo de ser en nadie Me haces sentir vivo Me haces sentir grande Por ti puedo ser El hombre que sueñas Puedo ser un Romeo Si tú eres mi Julieta Puedo alcanzar el cielo Con una piedra O ser el más cursi De todos los poetas Y no me la creo Que tú andes conmigo Y no me la creo Que parezco un niño Y no me la creo Que me quieras tanto Quiero hacerme viejo Contigo abrazado Y no me la creo Que estés junto a mí Ya conocí el cielo Ya puedo morir Y no me la creo Cuando preguntan ¿Quién es? Y yo vanidoso Les digo orgulloso Ella es mi mujer Y no me la creo Que tú andes conmigo Y no me la creo Y no me la creo Que me quieras tanto Quiero hacerme viejo Contigo abrazado Contigo abrazado Y no me la creo Que estés junto a mí Ya conocí el cielo Ya puedo morir Y no me la creo Cuando preguntan ¿Quién es? Y yo vanidoso Les digo orgulloso Ella es mi mujer No me la creo No me la creo